Y la policía en el Cesar capturó a un presunto cabecilla de la banda criminal Los Urabeños, identificado como Marcos Géneco Castilla. Un integrante de la banda Los Urabeños fue capturado en las últimas horas por la Policía Nacional en el Cesar. Según las investigaciones, este sujeto tenía injerencia en los municipios de Codazzi, Las Aguas de Ibirico y varios corregimientos en el centro minero del departamento. El aprendido fue identificado como Marcos Géneco Castilla, de 34 años de edad, y quien era el encargado de extorsionar a los comerciantes de combustible y de informar el movimiento de las autoridades. Esta persona se dedicaba al cobro de extorsiones en el municipio de Codazzi, Las Aguas de Ibirico. Asimismo, se tiene conocimiento que este capturado suministraba información a grupos delincuenciales sobre los movimientos que realizaba el personal de la Fuerza Pública, ya sea Policía Nacional, Ejército. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. También un duro golpe asestó la Policía del Magdalena a la delincuencia organizada con la captura de dos peligrosos delincuentes en el municipio de Fundación, además de incautación de drogas, armamento, motocicleta de alto cilindraje y pasamontañas en operativos realizados esta mañana en Aracataca, Magdalena. La Policía Magdalena asestó un duro golpe a la delincuencia organizada con la captura de dos sujetos que venían sembrando el terror en Fundación Centro del Departamento. Sí, en las últimas horas el Departamento de Policía Magdalena logra la captura de Horacio II Rangel Ahumada. Este sujeto se nos había convertido en un mito de inseguridad en el municipio de Fundación, alias Horacio, fue capturado en compañía de alias El Venezolano en momentos después de que la comunidad informa a la patrulla del cuadrante de la presencia de dos sujetos en una moto de alto cilindraje. La policía del cuadrante llega aquí al sector del mercado a verificar, emprenden la huida de estos dos sujetos y son interceptados por la policía. En su poder se encuentran dos armas de fuego, una pistola neumática y un revólver calibre .38 que portaban estos delincuentes. Asimismo, alias Horacio portaba un pasamontañas. También se desarticuló una poderosa banda que expendía a estupefacientes que actuaron a las tres personas en Aracataca. En el Magdalena, Junior Beltrán Rodríguez. Un compromiso con la verdad. Y tropas de la 2ª Brigada capturaron en Tiquicio, sur de Bolívar, a Yamit Martínez Torres, alias El Paisa o Steven, presunto miembro del ELN encargado de las extorsiones a ganaderos y mineros de la zona. Yamit Martínez Torres, de 28 años, alias El Paisa o Steven, con 5 años en la estructura guerrillera del Frente Alfredo Gómez Quiñones, del ELN, era el encargado de la red de apoyo para el cobro de vacunas y extorsiones a ganaderos y mineros del sur de Bolívar. La captura de alias El Paisa la realizaron hombres de la 2ª Brigada del Ejército en áreas rurales de Puerto Rico, Tiquicio, en el sur de Bolívar. Al momento de la captura, alias El Paisa tenía en su poder un revólver 38 y municiones para el mismo. El detenido fue trasladado a Magangue y dejado a disposición de las autoridades competentes. En el sur de Bolívar, Hélder Gómez lo voló las noticias, un compromiso con la verdad. Retornamos con más información aquí en las noticias. El Carnaval Educativo del Atlántico, en cabeza de la Secretaría de Educación Departamental, se ha transformado en la manifestación cultural para los maestros y estudiantes del departamento. Aquí tenemos el informe. La educación no se imparte solo en las aulas. Enseñar las tradiciones es también una forma de educar. Por esto, la Secretaría de Educación Departamental organiza el evento Carnaval Educativo del Atlántico, que se realiza en el municipio de Sabana Larga desde hace 15 años. Este evento se creó con el fin de integrar a toda la comunidad educativa del municipio y sus corregimientos para rescatar las tradiciones y valores autóctonos de la población, buscando ser transmitido de generación en generación y plasmando un sentimiento de identidad y continuidad en los habitantes. La fundadora de la asociación Carnaval Educativo del Atlántico habló de lo que significa este evento para el departamento. Nosotros hicimos este carnaval con la idea de que todos los valores, las costumbres de los pueblos del Atlántico, las generaciones que vienen lo sigan cultivando y preservando. En el primer Carnaval Educativo Municipal participaron 15 escuelas. En la actualidad, ya son más de 30 comparsas de instituciones educativas del departamento que hacen parte de este evento. Para la gobernación del Atlántico, incentivar este tipo de eventos por intermedio de la Secretaría de Educación se ha convertido en algo primordial. Estamos acompañando este proceso con todos nuestros orientadores, para llevar la mejor información, la información más efectiva, la información que realmente produzca cambio en todo el sistema educativo, en aquellas jóvenes que realmente, en todos los jóvenes, porque no solo son las mujeres, sino son los hombres los que realmente tenemos que asumir mayor responsabilidad con respecto a la sexualidad. Una de las grandes gestoras de este carnaval es la directora del Núcleo Educativo, Raquel Cuentas, quien preside la Asociación Carnaval Educativa del Atlántico, quien además del desfile, impulsa otras actividades. Manejamos el foro y el conversatorio. El foro es, el tema es prevención de embarazos a temprana edad. Dentro del historial del Carnaval Educativo, aparece Carlos Mario Zuluaga, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la Nación, quien ha sido uno de los grandes impulsores para que este evento haya sido reconocido como asociación por parte del gobierno departamental. He tenido todo el entusiasmo, el empeño cada año, ahí sea con un organismo de cooperación internacional, con una organización no gubernamental o con el apoyo del Estado, siempre donde hemos estado, hemos hecho para que todo el esfuerzo institucional se desborde en garantizar que la capacidad de brindar un espectáculo de mayor nivel, de mayor claridad y más vistoso para el Atlántico pueda Sabana Larga ofrecerlo en estas calles que se llenan de colorido y que de mucha alegría entusiasman a todo el que llegue. Gracias al creciente éxito que ha obtenido el Carnaval Educativo del Departamento del Atlántico, se ha transformado en una manifestación cultural que desde el espacio formativo que se brinda en las instituciones educativas del departamento, permite masificar campañas de prevención y soluciona problemas que podrían afectar a los niños, niñas y jóvenes de la región. Este año el Carnaval Educativo contó con la participación especial de las Secretarías Departamentales del Interior, Salud, Cultura y Equidad de Género para la Mujer. En esta versión del evento se vinculó la Secretaría de Educación de Barranquilla con un grupo de comparsas y carrozas. Bueno, es un trabajo que venimos haciendo con la Secretaría de Salud, un proceso de formación de nuestras instituciones y bueno, viéndole y formándole a nuestras muchachas la prevención no solamente de los embarazos sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Estamos en este comparsa interinstitucional, aquí hay taxistas, hay hoteleros, moteleros, está la viceministra del Interior, está el bienestar familiar, está la migración, está la gobernación, están las universidades, sensibilizando la existencia de esta situación y que la gente pueda conocerla y evitarla. Nos hemos vinculado al Carnaval Educativo con un gran programa, programa Crisálida, por la erradicación del embarazo a temprana edad, por trabajar por nuestros adolescentes, niñas y jóvenes, para trabajar por vida, por proyectos, por sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos aquí presentes porque estamos convencidos que es el momento de la mujer, que hay que velar por sus derechos y no vamos a ser inferiores en este reto. El Carnaval Educativo es completamente diferente a los otros esquemas del Carnaval. Es un Carnaval donde participan los docentes, donde participan los niños escolares y además donde hay una articulación de todas las secretarías de la gobernación. El objetivo para el año entrante de esta asociación es seguir trabajando para disminuir las cifras de los embarazos en adolescentes, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y el bullying en los colegios, entre otros, y así, mediante campañas y diferentes actividades, consolidarse a nivel nacional en patrimonio inmaterial de la humanidad. Karen Oñate, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bueno, y seguimos con más información importante. Según las autoridades, el índice de homicidios en Sucre está debajo del promedio nacional. Sin embargo, la comunidad sigue manifestando su inconformismo por crímenes que se han presentado en esta fecha. Según el comandante de la Policía Regional 8, Brigadier General Rodrigo González, los delitos de impacto en Sucre han disminuido en los últimos meses. Los delitos que más impactan la convivencia ciudadana se han logrado disminuir en un 57% el homicidio. La extorsión en un 50% y el hurto en todas sus modalidades en un 46%. El alto oficial dijo que no podía dejar a un lado el apoyo anónimo y eficiente de la ciudadanía contra la delincuencia. Es gratificante poder decir que día a día se va mejorando la labor policial con el incremento del pie de fuerza y el insumo de material logístico. Cabe anotar que según fuentes oficiales, el índice de homicidios en Sucre es de 14 personas por cada 100.000 habitantes si se compara con el promedio nacional del año pasado que fue de 32.